Hoy no es alabar, oh Señor, en tu nombre Darte gloria, honra y honor Por siempre, hoy no es alabar, oh Jesús Y gozar de tu poder Una vez más Hoy no es alabar, Señor, en tu nombre Darte gloria, honra y honor Por siempre, hoy no es alabar, oh Jesús Y gozar de tu poder Hoy no es alabar, Señor, en tu nombre Darte gloria, honra y honor Por siempre, hoy no es alabar, oh Jesús Y gozar de tu poder Hoy que grande eres tú Grande son tus obras Hoy que grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Hoy que grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande son tus obras Grande son tus obras Grande son tus obras Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande son tuscles Grande son tus obras Que grande eres tú Grande son tus obras Grande son tus obras ¡L skeletas de sins! Aquí la que grande eres tú Gr forbade Digo, salve tu poder, bueno es alabar Dios Señor, tu nombre, arte, gloria, honra y honor, por siempre, bueno es alabar Dios Jesús. Digo, salve tu poder, porque grande eres tú, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande son tus obras. Porque grande eres tú, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande son tus obras. Porque grande eres tú, grande son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande son tus obras. Porque grande eres tú, grande son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande son tus obras. Porque grande eres tú, grande son tus obras. Porque grande eres tú, grande son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande son tus obras. Porque grande es tu amor, grande son tus obras. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es tu amor, grande son tus obras. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incompatible Nadie como yo me muestro Dios, tu fidelidad Tu fidelidad, tu fidelidad Tu fidelidad, tu fidelidad Y a veces sufrí Y aunque la noche ganada, que a madura no ha estado Hoy vengo aquí Tu fidelidad 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 Gracias.